Muy buenas chavales, bienvenidos a Proyecto Omega. Hoy estamos en un nuevo episodio de recolección de tumores en The Endisnike. Y estamos en The Split. Y como ya tenemos en la libretita mágica anotados los tumores que nos faltan, pues vamos a ir a Wall of Sorrow. Tranquilo, porque el volumen no afecta al gameplay. De hecho me mete en el juego. Así que tranquilo. Ojo, te imitas. Sí, todas molan. Vale, ¿dónde teníamos el primero? Bueno, en aquí, en este. Ah, bueno, es que yo no vi el nivel, no me fijé. Anotaste tú. Pero solo cantaba. Pues sí. Era el 2, era el 2, era el 2. Era por ahí para adentro. Sí. Pues fijaos en el secretito todo oculto, chavales. ¡Uy! Ahora voy a hacer un salto de fe importante. O no tan importante, la verdad. Eso sí que fue un salto de fe. Ah, que avispado, eh. El avispa. El avispa, tío. Bastante sencillo, este medio tumor. Tú esperas, salto ahora. Ya, estaba para liarla, fijo. Sí, esto ahí, chavales. Lo que tiene es que es un tumor oculto. A nadie se le ocurre hacer eso. Y ahora el siguiente está en el 7. La nube simpática. Coño, no sale la voz. Simpática. La nube simpática. Oye, amigo, ¿quieres una nube simpática? Voz de camello. Sí. Eso dieron un parque con niños. Que te miren las madres. Es decir, eso. Recordad, niños, no le compréis nubes simpáticas a los desconocidos. A los que están en el portable del instituto. Aquí está el hijo puta. Tienes que ir para allá, ¿eh? Eso es. Guau. Hostias. ¡Uy! ¿Qué va? Sí. Volte el gancho. ¡Ah! ¡No! Me cago en reputa madre, tío. Espera, la nube, loco. No me di cuenta. Pensé que tenía que engancharme en el borde del... De la mierda. Bueno, a ver. A ver, Daniel. El coño. Se resbaló con el gancho. Bueno, ese fue lo mejor. Me cago en las putas almas en pena ya, ¿eh? Bien. Espera. Ya sé. Uf. El puto límite. Al puñeterísimo límite. Me cago en... Tío, hay fantasmas. Muchísimos, tío. No pude saltar cómodo. Tuve que saltar a la desesperadísima. Espérate. Sí, espero y me matan otros. Hombre. Esto es el reino fantasma, tío. Mira, ahí está Casper. El otro cabrón. Esta parte es una mierda. Vale, ahora sí. Me cago en su... No, pero, loco, tenías 20 metros al otro lado. 20 metros al otro lado, tío. 20 metros que no pude aprovechar por culpa del primer fantasma, Borja. No, no, te daba sobrado. Con el primero, no. No es tan fácil, ¿eh? A ver, sobrado, sobrado no te daba, pero te daba. Tienes un hueco. Tienes un hueco. Si no hay hueco en un McMillen hizo un nivel imposible. No sería el primero. Me cago en Dios para los fantasmicos estos, tío. Cojones. Dale, dale. Pues no, es el mismo lo que tenías. Pero cuando tuve que esquivar ahí se me vio obligado a... Era igual. Espera. Cortas la escena y es la misma. Espera, animal. ¿Qué pasa? Ya empezamos con mierdas. Bueno, igual no es tan complicado. ¿No quieres que callaras en otro mundo? Cuidado, espérate. Me cagaba en la puta, ¿eh? Está en el medio de tu mora abajo, ¿ves? ¿Qué le pasa a esa nube, coño? Pues que lo está espiando por la mitad. Ahí. Eso es. Ahí salto, salto de esto que te quedas sin fuerzas. Ahí Dios ya, ¿eh? No, guarda la llave. Pilla la llave y guárdala. Hombre, esa es la idea. Esa es la idea máxima. Joder, con el salto macro, tío. El salto macro que hace, tío. Porque la nube va hacia arriba. Ya sé que va hacia arriba, pero me mete un impulso de tres pares de cojones, tío. Por eso. Vale, esta parte bien. Salto en deble. Salto en deble. En deble. Macro. Haz el macro, tío. Joder, está el fantasma. El segundo fantasma está descoordinado con el resto. Es una mierda, tío. Está descoordinado. Lo tengo delante, tío. Lo tengo encima. Este me cuadra abajo, pero el otro cuadra encima. Es un cabrón. Mira, encima ya. Encima. Puto fantasma con cara de subnormal. A tomar por culo. A tomar por culo. Porque es magia. La magia. La puta sorcery de Edmund McMillen, tío. También conocía como matemáticas extremas. Este gordo de mierda. Le voy a meter hamburguesas por la boca hasta que explote. Hasta boom. Que haga boom. Cojones, tío. No, pero se ha tapado. Se ha tapado en deble. Borja. Pulsé un microsegundo el espacio. Dice así. Más en deble no puede ser. ¿Ves? En este nivel hay que ser en deble y rápido. Hay que ser en deble, paciente, rápido y un poco mágico. Joder, me cago en la nube, tío. No, los niveles de Jabba son una toca de huevos increíble. Pero me parecen... Pero eso va a ser más fácil de todos los que subimos. Sí, sí. Me cago en Dios. Pero es estresante igualmente. Hombre, es... Joder, me cago en la vida misma. Coña. Coña. Hostia, coña. Hostia, joder. Bien. Putas bromas repetidas. Hasta la saciedad, cojones. Sí, pero la cogiste y moriste. Como en todas. Voy a reventar un día antes de apretar la bandíbula, tío. Te lo juro. Cuando no puedo gritar, acabo haciéndome daño yo. Daño físico. Bueno. Bueno. No pasa nada. Es Dani. Like si os ha gustado, chavales. Joder, cojones para la llavecita. Vale. Y ahora... Igual por fuera. No, se hace bien. Estás loco. Estás puto loco. ¿Cómo? ¿Por fuera colgado tú? ¿Por fuera? ¿Por dónde? ¿Qué pretendes que haga esto? Así... Desde la nube. Pues yo por dentro no lo veo, la verdad. Pero bueno. Por fuera tampoco. Pero igual desde la nube o así. Espera, ¿por qué no hizo esto? No, antes de la segunda. ¿Qué decir? No, es así, es así, tío. Pues claro. Solo que... Me parece una ida de olla. Igual, igual. Da. Pero es un colgador, Borja. Es que no hay ningún apoyo. Hay pinchos en los pinchos. Esta... Ina. Ina de olla, Borja. Que estamos jugando al D&D Night. Espera. No lleva mucho, la verdad. ¿Me puedo volver para atrás? ¿Me cundirá? No. ¿Cómo que no, Borja? Siempre dices que no sin saber, tío. Siempre respondes no. No, conseguimos todos. Estás predeterminado para decir... ¿Conseguimos todos? ¿De este mundo? ¿Seguro? No se lo tengo ahí. Ah. Sí. Estás predeterminado para decir que no, cabrón. No. Vale, ahora sí que no. Pero bueno. Menos mal que solo retrocedí. Ah, cabrón. Pero tú no tenías en cuenta este nivel. Lo dijiste como tú. Pero no se puede el otro. No se puede el otro. No. ¿Por qué? No lo vi, pero... Porque la nube... No, no sube. Hostia. Ahora me atascaré en un nivel de puta mierda, macho. A ver, coño. Esquivando todas las rimas, tío. No, esto no son rimas. Las rimas son los cuadrados que desbloquean cosas. Son oficialmente rimas, tío. Ya. Es el nivel de los nazis, aquel. Esquivando rimas. Tío, y el mundo debe flipar en plan. ¿Por qué hablan de rimas si son interruptores? Sí, no hay nada que ver en los vídeos. Ojalá, tío. Este nivel te ha encantado. Macho, es que hay fantasmas. Joder, para los fantasmas, tío. Siempre están molestando, tío. Es como el típico pesado de clase. Que siempre lo ves y ya dices, joder, macho. Ya está aquí. Ya está aquí el pesado, tío. El molestando, tío. Los fantasmicos. Su simple presencia ya molesta, tío. Pues este. Los fantasmicos. Coño, pa'l pájaro. Te he dado a lao sin rayarte con los pájaros. Borja, hablas de no rayarte con los pájaros como si los pájaros no te estuvieran rayando todo el puñetero rato, tío. Mira, ves. Mira, te he dado a lao sin rayarte con los pájaros. Pero, joder, que me tengo que ir pa' la puta. Muérete. Mira, sin querer morirte. No, es que tiene huevos. Pues me colgo aquí y soy inmortal. Y una polla. Mira cómo iba directo el pájaro. Te escucho. Inmortal, eh. Mi maqueta. Que la buena madre que... Dios, tío. Me venía encima. Me venía encima. Ahí venía a agarrarte, lo mítico, agarrarte ahí pa' subir. Y ese salto en... No me toques la huevada, coño. Me... Toma huevada. Joder, macho. Qué puto toca huevos, tío. Te lo juro. No pudo salir peor, coño. Un agujero ahí... Convenientemente colocado. Ya me jodió todo, tío. Ya me jodió la actitud. Ya me jodió todo. Coño, ya. Puto agujero. ¿Cuál es otra vez por el agujero ese? No, es que además... Una colada, tío. Una colada. Vale, hay que ir al... Al nueve, ¿no? Al nueve. Al nueve. Este es otro temazo. Con los xilófonos ahí. Estaba intentando hacerlo. No, mierda. Sabía yo que me ibas a hacer perder el tiempo. ¿Cómo le gusta este juego hacer perder el tiempo a la gente, tío? Me cago en Dios. Como el típico profesor con sus... Y es gracioso que llevemos veintipico capítulos. Joder, es que... Es como... Decirlo ahora, Dani, no es muy... Como el típico profesor que te hace dictados, que te dictan los apuntes en vez de dar unas fotocopias. Rácano de mierda, tío. ¿Cuánta fotocopiada? No las paga ni él, pero bueno. Bueno, otra muerte. Exactamente igual. Una réplica. Un copio y pega. Bueno, cojones. No, pero tal cual, eh, tío. A mandar copiar todos los puñeteros apuntes. Tal cual el libro, que ni aprendes ni nada. Cojones. Me... Dios. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. ¿Ves como hay llave? ¿Y qué? Dale. Que este no lo tenemos anotado, tío. Dale, dale para adelante. A ver. Es que no sé por qué no le das. ¡Ay! Entonces anotamos mal uno. ¿Dani? ¿Qué acabas de hacer, Dani? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Tanto te cuesta entender el nivel. No me da directo, ¿verdad? ¡Claro que no! ¡Tengo que esperar! ¿Cómo le gusta hacer esperar a Macmillan? A Macmillas. Macmillas. Macpollo. Lo peor es que... Me cago. Peor muerte ridícula. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, vamos a calmarnos. Estamos empezando a entrar en bucle. Buclazo. Buclazo. Bueno. Voy a morir. Y moriré otra vez más. Espera. Espera que moriré otra. Con el siguiente. Moriré con este. Con este. Pues con el siguiente. Y después del siguiente vuelo al primero. Sí. Esto se repite en plan. Uno. Uno, dos. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro. Así. Y si hay cien pinchos. Uno, dos, tres, cuatro. Siempre se reinicia. Hijo de puta traicionero. Me cago en Dios. Joder. ¿Será tan difícil el saltito? Sí. Tan complicado. Tan... Hace falta un máster. Para hacer un salto de mierda. Solo que mirar el sitio de reojo. ¿No ves? Tiene bastante buco. Pero era los... Este es tan cabronadísimo, chaval. ¡Dios! No sé si lo veis, pero... Porque esta no es... Sí, sí que lo veis. Sí, sí que lo veis. ¿Qué cojones? Qué bueno. No, pa' encabronado el nivel, eh. Me cago en Dios. Sí, ya lo hice. Lo hice, Borja. Lo pasé ya. Tres veces. Solo que... A ver, hombre. Joder. Hombre. Hombre ya. Vale. Yo. Vete a la mierda, coño. Vale. Ya. Joder. Si no es un pincho, es una pincha. Una pincha. Si no es un pincho, es una pincha, tío. Coño, ya. La pincha. Me cago en Dios. Qué pocos... A ver, me cago en Dios. Qué pocos huecos libres hay, joder. No voy a hablar con el energúmeno ese. O igual sí, eh. Paso pantalla e intento hablar. Tiene pinta de tener una historia muy graciosa que contar. Qué cojones me estás contando, tío. Pero que no hay más sitio, tío. Pasa para el siguiente. Que tengo que dar un puto beso. No, digo al de allá al siguiente. Tarda de saltar dos. Loco, pero mira. Mira el agujero. Ya lo sé, ya lo sé. Ah, no. Que no es un agujero animal. No es un agujero. No, hay que agacharse, creo. No se agacha este animal. No, 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 no. Ni del... Borja. Agachar no existe en este juego. No, no existe agachar. Sí, pues la mecánica la hace. Solo que no... No, no existe agachar. Uy, Dios mío. Me vi morir, eh. Buah, yo te vi ahora a morir. Cago en Dios. Buah, esta llave era para un videojuego, no para un tubo. Bueno. Baja, baja. ¿Qué? ¿Qué? Con lo que oyes. Con lo que... Venga, sí. Y yo soy Jesus Christ. Ni para dientes. No, no, pues te olvidas, tío. Te olvidas otro por el culo, tío. Es imposible. Casi. Bueno, igual es el otro lado. ¡No! ¡Ah! Moraría que te empujara. ¿Qué haces? El gilipollas. Sí. ¡Ay! Mira, no pensé que fuera a salir bien, macho. Borja, ¿por qué no confías en...? Y salió bien. ¡Nostras! ¡Ah, no confías en que...! Joder. ¡Ah, no! ¡Me, me, me, mío! ¡Ah, no! No hay fallo por eso. Se choca tonta la pared. Lo voy a hacer cuando esté parada. Hay que tener paciencia en esta... Y moriré en la puta mierda de arriba. ¿Qué te apuestas? En esta puta mierda de pincho. Ya verás. Ya verás. ¡Uuuh! Mima ahí en... A nada. Mira, ¿sabes qué hay que hacer? ¿Te cogiste? Sí, sí. ¿Qué va? ¿Cómo que va? Ah, pero me libre. ¿Qué? No, pero los de los juegos igual son así. Igual es cogerlo y ya está. Pero no, mira, es que no está. Yo me fío, pero no sé. Fue una forma muy palera de cogerlo. Pero paledísima. O sea, que me morí, tío. Pero bueno. Ya era hora. De que el juego trate bien a la gente. Vale. Esta pantalla estoy hasta los huevos. Este era tu nivel favorito. Estoy hasta los puñeteros huevos de esta pantalla, tío. Este sin duda sí que es el favorito tuyo. Joder, qué cachondeo de puto nivel. Hostia. Con una buena salsa. En plan, tiene pinta de estar de sabor rico, pero tiene... Pero... De textura. De textura de putísimo asco. Es como el plátano. El plátano da puto asco comerlo. Tío, pues... A mí el plátano no me... Me voy a cagar en la madre, chaval. Me voy a cagar en la madre. Poco más caigo otra vez, tío. Joder. A mí el plátano... A mí me da putas arcadas, tío, comer plátano. A mí no, tío. No sé. Es aquí, ¿eh? Sí, sí, sí. Es ahí. Ah, ya decía yo que ni de coña. Hostias. Hombre, esto va a ser divertido, David. Cuidado, Pedrisco. Cuidado. Uno. A ver, ¿cuándo disparan arriba y cuando abajo? Me cago en la vida. No va a ir en orden, creo, a ver. Qué irregularidad, tío. No, no va a ir en orden, no va a ir en orden. Joder, qué irregular es, tío. Me cago en la puta, tío. De hecho, creo que yo con punto solo hay abajo, arriba, abajo, arriba. Bien. No, no, no. Y vienen de arriba, aparte, mamón. Venían de arriba, tío. Joder. Eso, tú respeta, bueno. Tú respeta. Uno. No está complicado. Me cago en el segundo misil bajo, tío. Son tres saltos. Esquivar dos y saltar el tercero para allá. Y ya está bien. Joder, me cago en diola. Ya está. Son tres saltos. Uno, dos. Pero ¿por qué te mata todo, tío? Es que eres un... El tercero sigue resistiendo. Eres un supermortal, tío. Te mata todo, joder. Así como hay gente que desea la inmortalidad, este tío desea morir de mil maneras más, tío. Joder, todo lo mata, tío. Una gripe. Un pinchito. Una gripe, un catarro. Joder. Una aguja. Es que, tío, hasta un miserable balazo lo mata, tío. Un balazo. No aguantas un balazo en la cara, tío. No aguantas un balazo en la cabeza, tío. Un maricón. No, ya un palmaré con alguna... Salto. Te la jugaste ahí, eh. Pero, mima, loco. Pero esto, ¿qué es? Esta es una muerte de las tuyas, Borja. De las que te salga a ti en el momento más... No, pero a mí me pasaría una fase más difícil. Bueno, bueno. Esta no es tan fácil como parece. Qué puerco, tío. Pero mira, es muy fácil, tío. Es que tengo el puto autobús aquí, tío. Cuidado con el pincho del autobús. Es que... Vale. Consigo uno más. Si los anotaste bien, claro. Baja, yo anoto como Cristo, tío. Como Cristo. Jesucristo siempre destacó por ser un grandioso anotador. El tío anotaba los mandamientos ahí en piedra. De puta madre. Y todo el mundo los cumple, tío. Todos. Con el martillo ahí, con un... Pasaron... Cagándose la puta, para darle. Pasaron más de dos milenios. Y todo el mundo recuerda sus mandamientos. Tío, era un anotador de puta madre. Hombre, tenía una... ¿Cómo aprende historia y religión la gente en este canal? Una puta caligrafía tenía, se va impresionante. Y se la entendía, tío. No robarás, claro y directo, tío. No robarás. Y si robas, al infierno. No matarás. Si matas, al infierno. ¿Sabes que molaría que Jesucristo fuera el máximo vándalo? Y los mandamientos me hicieron del todo, es a la inversa. Y eso era para el resto. No robarás. Y el día... Todo con cadenas de oro ahí. Borja, esa es la mayor blasfemia que escuche nunca. Tío, pero sería gracioso. Fijo que hay memes como eso. Me cago en la mierda del tumorazo este. ¿Y ese conjuro, tío? ¡Joder! Es que es meterse y salir un bicho, tío. Para, ¿dónde estás yendo? Borja, tú ves ese gancho ahí arriba. Ya, pero... Claro. Vale. Cojones. 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 Te pusiste demasiado nervioso y que no venían... Demasiado nervioso, no, tío. Casi no venían. Hay que salir de ahí, Borja. Eso es como la... La planta esta de Star Wars que se come todo en el agujero, tío. Que mató a Boba Fett. Sí. Que fue una muerte muy ridícula, hay que decirlo. Vaya mierda de mercenario, macho. Caerse en una puta planta ahí y... Que te coman vivo, tío. Hablando de putos monstruos... ¿Sabes que ha salido una pelina de Ming in Black nueva? ¿Sí? Sí. Pero cambiaron, o sea, no... Si no está Will Smith. Claro, no está ni Will Smith ni el otro. No me acuerdo el hombre. Están... K. Llamale K ahí fuera. El que hace de Thor... ¿Cómo se llama? No sé. Chris Hesworth. ¿Sabes quién es el que hace de Thor? Chris Hesworth. Puede ser. No sé si lo pronuncié bien. Y luego de... La tía no sé quién es. O sea, no hay dos hombres. Hay hombre y mujer. O sea... Sí, cambiaron. Men and women in black. No, no. Se llama Men in Black Internacional o así. ¿Cómo se llama? No sé qué internacional. Acaba en Internacional. Pero... Últimamente están tirando por lo políticamente correcto y están cagándole en todo. Ya. Es como si hacen Tomb Raider con un tío. Vamos a ver. O Black Panther con un alemán. No sé, tío. Hay que ser más fieles a los... Rubio. De ojos azules. Además es que Men in Black no era... No es un cómic, digo. Men in Black dos albinos. Dos pelas albinas. Men in White. Men in White. Y vaya en Smoking ahí. Blanco también, muy blanco. ¡Cojones! Es... Eh... Un cómic, puede ser. Sí, sí, puede ser. Lo que sí están los... Están los... Pues es que no me acuerdo. Los monstruos, los bichos. Los pequeños estes que... Me parecen hormigas. Que se partían el culo, sí. Que eran horribles, pero... Que tienen la espalda que tiene pinta de doler. ¡Coño, ya! A ver, salta bien, cojones. Salta bien, hombre. No seas tonto, coño. Ya. Solo que los monstruos aquí son mucho más... Light. Sí. Fijo que no disparan a la cara como hacían los otros. Son más futuristas. Los otros se miraban mejor, sí. Nada, los rebuts de pelis de ahora son mierda. A ver, Dani. Los rebuts de ahora son pelis de antes. Claro, los rebuts. Es que si no, no son rebuts. Ya. Estoy esquivando el misil... Ni mami, esquive los tres misiles saltando mal, tío. No, Dani, te precipitaste, cojones. Sí. Confiado, tío. Qué confianza, macho. Te haces amigo de todo el mundo, tío. Por el hueco. Era por el hueco ese. Hija de puta. Cien por cien. Sí. Me cago en san Dios. Bueno, salta en la esquina. Ponte en esta esquina. Ponte en la esquina. Ya intento ir a la esquina, Borja. Mira por ahí, fijo. Sí, ¿no? Borja, te apostaría tu dinero. Apuestas poca cosa. Unos céntimos. Tenéis las donaciones en la descripción. Compradle. Toda ayuda se agradece, ¿no? Ayudad a este pobre chico. Sí. No hagáis publicidad de pera, compito. Coño. Buena, bien. Ah, este es el cabrón que no... Vale. Fue jodido, ¿eh? Jodidísimo. ¿Me la juego? A ver. Lo siento, estoy muerto. Yo sí, no sé qué es. Solo... No sé qué es. De un videojuego. Eres un gamer, ¿verdad? No, eres un... Un chico en videojuego, ¿no? Sí. Dani, no... Me cago en Dios, me jodiste la vida, tío. Le diste al micro, macho. Sí, se me enganchó la mano. Pero quería señalar. Se te enganchó la mano, sí. Es que está el puto micro. La típica excusa. Vale, pero hay que... Esto no es un micro, esto es un macro. Borja, es enorme, tío. Tío, hay que acostumbrarse, macho. Si tuvieras un micro, en casa te acostumbrabas. O sea, si tuvieras un micro de mesa. Si tuvieras un micro. Si no fueras pobre y tuvieras un micro... Si no fueras pobre y tuvieras un micro... Solo te falto decir eso. Tío, si... Este micro no cuesta nada. Pulsa primero el spa. Ahí. Eso es lo que había que hacer. No nos daba salido por razones imposibles de explicar. Buah. ¿Puedo hacer este? Mira. No, 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 olvídate, olvídate. ¿Puedo hacer este? Olvídate. Olvídate. Chavales, poned en los comentarios quién creéis que debió haber hecho esta pantalla, Borja o yo. Vale, vamos a ver cuándo nos quedan. De puta madre, eh. Buah, en Horus queda todo, chavales. Un día también conseguir el videojuego. Estás calentando siempre, macho. Yo mis ideas. Siempre, macho. Siempre. Quedan dos, tres, cuatro, tal cual. Cuatro tumores normales y cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tal cual. Diez megatumores y cuatro tumores normales. Y ya estaríamos 450. Próximo capítulo, retro, que es mejor. Eh, sí. Retro, creo. Cortamos ya. Cortamos ya. Sí, despide. Bueno, chavales. Espero que os haya gustado el video. Ya sabéis, si es así, dadle a like. Seguidnos en Proyecto Omega, Proyecto Alpha, Proyecto Que no siguen, espero. Proyecto Judía. Seguidnos en Proyecto Judía. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. CC por Antarctica Films Argentina